Bien, ya estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica al maestro Antonio Pedro Santos, coordinador de la sección 37 en Tijuana del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo están? ¿Qué pasa con el Magisterio y el Gobierno? Hola, Roxana, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer a tu auditorio y a ustedes por el espacio que brindan a esta lucha demanda, exigencia que tiene la Organización Sindical para que el Gobierno cumpla con las peticiones que nuestra Organización Sindical está solicitando desde hace un mes y 15 días exactamente el día de hoy. ¿Cómo van las negociaciones, maestro? ¿Ya hay algún avance? ¿Están ustedes conformes? ¿En qué se ha comprometido el Gobierno? Platíquenos qué ha ocurrido. Claro que sí, Roxana. Mira, antes que nada decirte que en esta semana fue una semana de negociación, una semana de diálogo, una semana en la cual siempre nuestra Organización Sindical, nuestra entidad general ha estado dispuesta porque se resuelva lo más pronto posible y todos hacemos votos a ello. Quiero comentarte que en esta semana el Gobierno se comprometió a resolver uno de los dos puntos ya que estamos exigiendo, como te lo comentaba, de hace un mes y 15 días que se cumplen el día de hoy, en la cual se compromete el Gobierno a regularizar todos los pagos de los compañeros interinos y desde luego todas las prestaciones que de ello derivan por el trabajo que ya han realizado. Muy bien. Pero nos queda todavía pendiente algo, Roxana. Nos queda pendiente en la mesa de negociación el tema más, bueno, uno de los temas, el segundo tema que es el tema de pensiones y jubilaciones. En el tema de pensiones y jubilaciones quiero comentarte que hasta el día de hoy siguen las mesas de negociación, continuarán el próximo lunes. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay una respuesta que resuelva de tajo este problema, que dé garantía, que dé certeza a nuestros compañeros que ya cumplieron con sus años de servicio y que al día de hoy están esperando gozar de este beneficio. Como lo hemos repetido en diferentes ocasiones, en los diferentes meses, que nos han dado la oportunidad de dar a conocer esto a la sociedad, a nuestros padres de familia, en la cual muchos de nuestros compañeros maestros no han alcanzado de gozar de este beneficio que por más de 30 años han cotizado, han aportado al fondo de pensión y jubilación del Instituto de Seguridad Social que tenemos aquí en Baja California, que es el Instituto de Cali. Maestro, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la razón por la cual no se les está pagando a los maestros pensionados y jubilados? Ya, lo ha dicho el gobierno en repetidas ocasiones que este no es un tema nuevo para ellos, porque lo han reafirmado que viene desde hace tres administraciones, se le ha venido dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto, pero llega un momento en el cual no podemos decir que no se pueda resolver. Llega este momento la exigencia de nuestra parte como organización sindical, en la cual tenemos la obligación de exigirle que cumpla el gobierno con esta demanda. Ellos acusan que no hay dinero, que lo andan buscando en la federación. Sin embargo, esa situación no le compete al magisterio. Le compete exigir que la aportación que damos quincena tras quincena, como lo hemos repetido y lo hemos venido diciendo, está ahí. Nosotros cada quincena cumplimos con esa aportación. Es una... no sabemos, ¿verdad?, hasta qué punto el gobierno cumple con la parte que le corresponde, pero no podemos permitir que esto siga avanzando, que vaya otra administración y todavía continúa. Esa es la preocupación de la secretaria general, la maestra María Luisa Gutiérrez Antonio. Por eso, después de agotar todas las meses de negociación anteriormente, hoy en día se exige que exista una ruta concreta, una ruta clara, que garantice resolver este problema, Roxana. Maestro, ¿qué van a hacer? Porque evidentemente del 100% del problema les prometen solo el 50% y ustedes no están conformes con esta situación. ¿Qué va a proceder el día lunes, el próximo ciclo escolar? Mira, como te comentaba, las negociaciones continúan en la mesa, están en la mesa, sobre el tema de pensiones y jubilaciones. Y el próximo lunes daremos a conocer a través de los diferentes espacios y los diferentes medios que tiene la estructura sindical para ver qué va a pasar. Desde antemano te comento que si esto no se resuelve, el próximo martes y el próximo jueves se programarán paros de labores. Si esto no se llegara a resolver en lo que resta del ciclo escolar, nuestra secretaria ha sido muy enfática y lo ha repetido en diferentes espacios, que si esto no se resuelve como se pretende, no se comienza el próximo ciclo escolar a laborar de manera normal en el sistema educativo estatal de Baja California. Eso es muy serio, maestro, el que inicie un ciclo escolar y no inician los niños con las clases. Es serio, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Rosana, tienes toda la razón. Los más preocupados de que este tema se resuelva somos los maestros. Lo ha dicho nuestra secretaria general y vuelvo a repetir porque es muy cierto. Los más enterados son nuestros alumnos del problema. Los más enterados son nuestros padres de familia. Y a los que nos duele más dejar a nuestros alumnos, porque para eso estamos los maestros. Esa es nuestra mística de maestros. No dejar sin clases a nuestros alumnos. No dejar de aportar el conocimiento todos los días que ellos generan en las escuelas. Esa es nuestra preocupación. No podemos continuar, ¿verdad?, más tiempo en los paros, pero también es una gran responsabilidad del gobierno del Estado que ya no siga con este problema, que resuelva de una vez la situación de pensiones y jubilaciones, que no es un tema nuevo, que se ha lado mucho tramo, ¿sí?, en, como decimos ahí vulgarmente, patear el bote, y no podemos seguir permitiendo que eso suceda y que le alcance la muerte. Así es y así ha sido a nuestros compañeros que ya cumplieron con este proceso de aportación y, sobre todo, de sus 30 años de trabajar en el sistema educativo estatal borsal. Maestro, por último, le pregunto, a diferencia de protestas anteriores, hemos sentido que en esta ocasión los padres de familia e incluso la propia sociedad abraza un poco más la causa del magisterio. Agradecemos el espacio que todos los medios de comunicación, en especial Unirradio, nos han brindado, porque a través de estos espacios, a través de ustedes, del trabajo de ustedes, la ciudadanía de Baja California se ha informado que este es un tema justo, este es un tema que no es nuevo, vuelvo y repito, que no se tomó la decisión de parar por parte de nuestra organización sindical de un día para otro, no, sino era un tema que ya veníase trabajando desde hace tiempo, que estaba en la mesa de negociación, que decían, vamos a jubilar a tantos, luego a otros pocos, luego a otros pocos, y eso no resuelve, lo poco no resuelve, resuelve que exista una ruta que nos dé garantía y que nos dé certeza a la organización sindical en la cual los compañeros que ya cumplieron con este periodo de cotización gocen de ese beneficio por el cual durante 30 años aportaron quincena tras quincena su cuota al Instituto de Seguridad Social, en este caso al Instituto Calde, Rosana. Muy bien, maestro Antonio Pedro Santos, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y por supuesto, estaremos al pendiente de lo que ocurra con las negociaciones con el gobierno. Muchísimas gracias, Rosana. Antes de que terminemos, decirle al auditorio que estamos actuando bajo una gran responsabilidad y les pedimos a los padres de familia, a nuestros mismos alumnos, que nos ayuden, que continúen en los trabajos que los maestros hemos planteado en las escuelas, porque no se van de vacaciones, todavía no se van de vacaciones, van a sus casas por la necesidad de atender los maestros, la organización sindical, una demanda justa de nuestros compañeros. Entonces, agradecerles mucho a la sociedad en general, a ustedes, los medios de comunicación y a nuestros padres de familia por todo el apoyo que nos han brindado durante este mes y medio de manifestación, de lucha, que nos respeten el derecho que ya hemos conseguido los compañeros que cumplieron con más de 30 años de servicio, Rosana. Muy bien, maestro. Le agradecemos mucho la llamada, mucha suerte, mucho éxito. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.